A quien le gusta JD la esta noche, el buen rap clásico, dice Yo no me precipito, los cambios son rotundos y esa mierda yo no evito Pero transmito líricos, versos al micro, los vagos siempre sincro Misando los ritmos, yao, quienes están en peligro La tierra, los animales y los niños me explico Por glándula saliva le recito, vida de la calle, no farándula del circo Hey, 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 yo me siento bien, mamá mando un mensaje, te amamos Javier Vámonos pa' la Nike que tengo sed, acá juntamos peso pa' la Nike de la fe Liado no me paran pa' que viene papel, inspirado por los versos del viejo Don Miguel Escuchando preparado para pasar de nivel, pintar todo lo imaginado cuando tome el pincel Me dijo, hey Danos música cuando nos falte luz Yo, si, vomitando hasta la billy, cuando riman los barrios a granda llama la family Yo no sueño Lamborghini, no bebo Martini, la city está llena de fachos como Mussolini Dame una chela, a veces traño el Willy, la gira con el Tano Tóxico y el Loco Billy Tapio, la albomba y caja conecta ese midi, escuchemos como el guero rima mucho más que exhibit Gendo todo lo que yo he aprendido, rapear con la palabra mi juguete desde niño Una vieja pelota de trapo y muchos amigos, así aprendí hip hop en la tierra donde hace frío Dice Danos música cuando nos falte luz Danos música cuando nos falte luz Fuerte ese ruido para DJ Faru La maldita bandeja Muchas gracias gente por acercarse, por venir Por hacerse presente acá, compartir un poquito de nuestra música